Muy buenos días, buenos días. ¿Se escucha? A ver. A ver, prenda su cámara, chicos. A ver, prenda su cámara. A ver. Vamos a hacer un breve repaso, ¿ya? A ver, por mientras que van haciendo, van avanzando. A ver, Rojo, muy buenos días. A ver, prenda su cámara. Nieves, Vara, Fernanda, Vargas, Rojas, Güelo, Chávez. A ver, su cámara. A ver, Vara, dos puntos menos los que están apagando su cámara. A ver, vamos a preguntar, ¿ya? A ver. A ver, a ver, Nieves, su cámara. Fernanda. Nieves, Vargas, Benavides, Lorenzo. Muy bien, chicos. ¿Se recuerdan los temas que hemos avanzado en el segundo bimestre? A ver, vamos a hacer un breve repaso, ¿ya? A ver, ¿quién me dice yo? ¿Qué temas hemos avanzado en el segundo bimestre? ¿Ah? A ver, ¿Nadie? Nadie, nadie. A ver, creo que estamos mal, ¿ah? A ver. A ver, voy a volver a mandar el comunicado, ¿ya? Vayan entrando. A ver, un momento. A ver. Bien. 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 Muy bien A ver Rojas Cuelo Prende tu audio A ver Rojas Cuelo Dígame profesor A ver que clases hemos avanzado en el segundo bimestre A ver Todas las clases le digo Sí a ver Mencióname a ver Participas ¿Cómo? Desde la primera clase de segundo bimestre a ver Los papas de la Santa Iglesia Católica A ver El Espíritu Santo y sus dones El pecado La misa La misión La gracia San Pedro y San Pablo Y ahorita vamos a hacer el lectio Muy bien Muy bien Muy bien Rojas Cuelo ¿Te acordás? Muy bien chicos El día de hoy vamos a ver la lectio divina ¿Han escuchado hablar de la lectio divina? ¿Han escuchado hablar? Mayormente Muchas veces no se habla de la lectio divina Pero hoy en día Muchos docentes Muchos profesores de religión Ya lo incorporan dentro de sus clases Lo incorporan dentro de sus clases Vamos a ir viendo ya La lectio divina Es una lectura orante ¿Por qué decimos que es una lectura orante chicos? ¿Por qué? Porque una vez que nosotros Nosotros leemos la palabra de Dios Oramos Nos ponemos en oración con Dios Esa parte Esa parte Cuando nosotros leemos la palabra de Dios Y nos ponemos en oración A eso Llamamos A lectio divina Lectio divina ¿Ya? Muy bien Vamos a ver qué más nos dice Es una metodología de reflexión ¿Ves? Yo reflexiono Todo lo que Dios me quiere comunicar A través de su palabra Yo reflexiono Todo lo que Dios me quiere Comunicar A través de su palabra Mediante una oración Mediante una oración Mayormente chicos Cuando Cuando yo Leo la palabra de Dios Tiene un mensaje claro Para mí Tiene prácticamente Se podría decir Un mensaje Para todos La palabra de Dios Nos habla A A todas las personas De diferentes maneras De diferentes maneras Tiene un mensaje Para Rojas Cuelo Tiene un mensaje Para Vara Huaranga Tiene un mensaje Para Nieves Para todos Tiene un mensaje Distinto Para todos Para todos ¿Sí? Para todos ¿Ya? Muy bien Desde los primeros años Del cristianismo El primer en utilizar La expresión Fue Orígenes ¿Quién era Orígenes? Prácticamente Era un Era un teólogo griego Un teólogo griego Que afirmaba Que para leer la Biblia Con provecho Es necesario Hacerlo con atención Y constancia Y oración Cuando yo leo La Biblia Chicos Cuando yo leo La palabra de Dios Necesitamos De una concentración Específica Necesitamos Estar concentrados Al cien por ciento Cuando yo leo La palabra de Dios No tengo que leerlo Como una Metralladora Rápido No Tengo que leerlo Despacio Respetando Los signos De puntuación ¿No? ¿Sí? Para que Se deje entender Mejor dicho Para que se deje entender ¿Sí? Para que se deje entender ¿Ya? Y también Tengo que tener Una constancia ¿Qué quiere decir Constancia? Hoy leo La palabra de Dios Y mañana Ya no lo leo Y vuelvo a leer Prácticamente De acá Tres días Eso no es constancia Chicos Tengo que tener Una constancia Prácticamente Para que La lectura bíblica Se haga un hábito En mi vida Se haga un hábito En mi vida Se haga un hábito En mi vida ¿Sí? Se haga un hábito En mi vida Y debe ir Acompañado De la oración Primero Con la oración Al Espíritu Santo Antes de iniciar El texto bíblico Antes de iniciar La lectura bíblica Debo pedir Al Espíritu Santo Que venga A morar Sobre mi vida Que venga A morar A la vida De las personas Que están ahí Leyendo conmigo La palabra De Dios Que nos ayuda A discernir Lo que Dios Nos quiere transmitir A través de su palabra A través de su palabra Que nos dé a conocer Dios Que nos quiere decir Prácticamente A través de su palabra El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¿Ya? Muy bien El Espíritu Santo Muy bien Seguimos A ver Seguimos Con provecho Es necesario Hacerlo con atención Constancia Y oración En el centro De la práctica De la lectura divina Hoy en día Chicos Para practicar La lectura divina Hay cursos Uno de los cursos Que acá En el Perú Se maneja Es la lectura divina Del padre Ignacio Las Las No me recuerdo Bien su nombre Es de un chileno Ignacio La Rañaga La Rañaga Muy bien Ya me acordé La Rañaga Ignacio La Rañaga En las estudios Bíblicos Mayormente De la lectura divina De la lectura divina Si es de la Consagra Es de la Ordenación Este padre Es de la ordenación De los Transiscanos De los doce Apóstoles De los doce Apóstoles Hoy está en Huancayo Esta congregación En Huancayo De los doce Apóstoles ¿Ya? Él prácticamente Dicta talleres Todo referente A la lectura divina Dicta talleres Dicta talleres ¿No? Es un padre Que mayormente Tiene las estigmas De Cristo ¿Ah? Probablemente Cuando él fallezca Lo van a considerar Santo ¿Sí? Está en Huancayo Hoy en día ¿No? En Huancayo ¿Ya? Yo tuve la oportunidad De De vivir tres talleres Con este padre Cuando yo Cuando yo Pertenezco al convento De los franciscanos ¿No? ¿Sí? Somos de las distintas ramas De distintas ramas ¿Ya? Muy bien La lectio divina Se compone De cuatro partes De cuatro partes ¿Ya? Lectio Que quiere decir Lectura Meditación Quiere decir Yo contemplo La palabra de Dios Oración No No digo A ver Lectio Lectura Meditación Meditación Medito Lo que me quiere decir La palabra de Dios Oración Y contemplación Cuando yo Contemplo La palabra de Dios ¿Ya? Así cuando nosotros Vamos al Santísimo Hacemos una Una oración De contemplación Igualmente Dios se hace presente En su palabra Y debemos Contemplarlo En todo aspecto Debemos contemplarlo ¿Ya? Estas deben Realizarse En silencio ¿Ves? En la lectio divina Debemos realizarlo En silencio Chicos Y contemplativamente En silencio Y contemplativamente Nada de bulla Dios no me puede Hablar O no me puede Decir nada Donde hay bulla Donde hay fiesta Donde hay música No Por eso decía Jesucristo ¿No? Entra a tu cuarto Y tu padre Que está en el secreto Y que está en el silencio Te hablará Te hablará Y esa parte Lo ponemos en práctica En la lectio divina En la lectio divina Aquí en Huancu Hay una Muchas de las congregaciones Que ponen en práctica La lectio divina Ponen en práctica Si ustedes desean Yo puedo decirle A las hermanas Clarisas ¿No? Que ¿No? Me escriben al WhatsApp ¿No? Y Para que Estudien más esto De la lectio divina Ellas ponen en práctica Esto Esta tarea Esta Esta base Ponen en práctica ¿No? Ponen en práctica ¿Sí? Porque el día Martes Yo estuve Con las clarisas En la esperanza ¿No? Fuimos a dejar Una pequeña ayuda Con mi mamá Nos quedamos Hasta las dos de la tarde ¿No? ¿No? Oramos con ella ¿No? La lectio divina ¿Sí? La lectio divina ¿Ya? Muy bien Estas deben realizarse En silencio Y contemplativamente Durante El mediodía Mayormente La lectio divina Se realiza Es una oración De la Biblia De la palabra de Dios Que se debe realizar Al mediodía ¿Por qué al mediodía, chicos? ¿Por qué? Porque mayormente En los conventos Hay paisajes Se contempla La maravilla De Dios Se contempla La naturaleza De Dios Se contempla La maravilla De Dios La naturaleza La creación De Dios ¿Sí? La creación De Dios La creación De Dios ¿Ya? La creación De Dios Ese día Que fui a Prácticamente Con las clarizas Nos han mandado Prácticamente A contemplar La naturaleza A mí A mi mamá Nos han separado Nos han separado Pero dentro Del convento Contemplar Sus maravillas Contemplar El silencio Contemplar El cántico De las aves Contemplamos Todo Pero haciendo La lectio divina La lectura De ese día Hemos leído La lectio divina Mayormente Se lee Y se reza O se ora La lectura De ese día La lectura De ese día ¿Ya? La lectura De ese día Muy bien Que mayormente Son utilizados Principalmente Entre el clero Monástico En los conventos En los conventos Con el tiempo Se extendió A los fieles Mayormente La lectura Divina Era para los monasterios Y para los monjes ¿Ah? Pero Cuando fue pasando El tiempo Se fue Prácticamente Extendiendo A los fieles A los creyentes A los cristianos ¿Sí? Para que lo puedan Participar De la lectura Divina Y también Puedan Prácticamente Incorporar Dentro de su familia Y de sus amigos ¿Sí? La lectura Divina ¿Ya? Muy bien La lectura Divina Que también Es llamada Lectura Sagrada O lectura En oración Lectura Sagrada Porque leemos La palabra De Dios Lo ponemos En práctica Meditamos Lo que nos Quiere decir Y que nos Quiere transmitir Dios A través De su lectura A través De su evangelio Y lo ponemos En práctica A través De la oración Lo ponemos En práctica A través De la oración Es un método De lectura De la biblia ¿Ves? Es un método De lectura De la biblia De la palabra De Dios Para esta Para establar Para entamblar O para Dialogar Con Dios Para dialogar Con Dios Dios me habla A través de su palabra Y yo respondo A Dios A través De mis acciones A través De mis acciones ¿Ya? A través De mis acciones La oración La oración Se fundamenta Y se alimenta En la escucha Previa De la palabra Divina ¿Ves? Primero Yo le escucho A Dios Una vez Que le escuché A Dios Lo guardo En el corazón Y lo pongo En práctica Y lo pongo En práctica Lo pongo En práctica ¿Sí? Durante Mucho tiempo Se consideró Como una práctica Monástica Que pertenecía A los monasterios Muchas veces Decían Ah Esa oración De la palabra De Dios Es aburrida Es aburrida Pero no es así Chicos ¿Sí? Si ustedes Escuchan al padre Ignacio La arañaga Los va a cambiar Los va a cambiar Yo comencé A tener una Una visión Amplia Cuando escuché Al padre Ignacio La arañaga Dar estos temas Yo lo escuché Tres veces En Lima ¿No? En el Yokey Plaza Dio su Dio su conferencia Me mandó La congregación Me mandó A mí Y a Y a doce Personas más ¿No? Que íbamos a estudiar Para sacerdocio ¿No? Y gracias a Dios Los doce Seguimos En este camino ¿No? Nos mandó Y ahí Mi visión Prácticamente Se amplió Se amplió A A estas ideas De la lectio divina De la lectio divina ¿Ya? Y se le Y se le asoció También mayormente Específicamente A la tradición Carmelita ¿No? Algunos pensaban Que venía De los Carmelitas 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 Vienen a ser Una congregación Su Cuya Su patrona Es la Virgen Del Carmen La Virgen Del Carmen Que no están acá En Huancu ¿Ya? Los Carmelitas Están en Lima En la parte de Arequipa Y la parte del sur En Ica También están Los Carmelitas ¿Ya? A ellos Se le asociaba Mayormente esta oración También De la lectio divina De la lectio divina ¿Sí? En esta forma De nutrirse De los textos bíblicos Se ha ido desarrollando En el círculo De laicos Durante las últimas Décadas ¿Ves? A los laicos Los laicos Ya comenzaron A poner en práctica La lectio divina Los laicos Los laicos Comenzaron a poner ¿Ya? Muy bien Esta tendencia Fue promovida Fue Los papas Que mayormente Impulsaron La lectio divina Era El papa Peregrino Juan Pablo segundo Y Benedicto dieciséis El papa El papa emérito Ellos fueron Los que impulsaron Mayormente Esta lectura Orante De la lectio divina ¿Ya? Después del concilio Vaticano segundo Quienes Instaron A todos los cristianos A reapropiarse De la lectio divina Hacerse algo suyo ¿Ya? Hacer parte De su vida Hacer parte De su vida ¿Ya? No hay mayor prioridad Que estar Que esta Abrir de nuevo Al hombre De hoy El acceso a Dios Mejor dicho A través de su palabra Yo le hago Partícipe a Dios En mi vida Yo le hago a Dios A través El centro de mi vida A través de su palabra Chicos A través de su palabra Dios va a ser Morada En mi vida Dios va a ser Morada En mi vida ¿Ya? Dios nos habla Y nos comunica Su amor Nos comunica Su existencia A través de su palabra A través de su palabra Chicos Nos comunica No vais a pensar Que mayormente La lectura Es una Una obra literaria Común y corriente Como las otras La palabra de Dios Tiene un mensaje Profundo Para ti Para mí Y ella Y hay en muchas personas Que llega a tocar hondo Toca corazones Por eso las personas Cambian Se transforman Se vuelven más cristianos Se vuelven más cristianos ¿Sí? Muy bien Seguimos Muy bien El camino Muy bien Se trata de un camino Que comienza con una lectura De la sagrada escritura Se trata De un camino Que comienza Con una lectura De la sagrada escritura De la sagrada escritura Mayormente A mí La lectura Que me Prácticamente Que me impactó Cuando yo decidí Seguir a Dios Es cuando Jesús le dice A sus discípulos ¿No? Vayan por todo el mundo No lleven nada No lleven oro No lleven riqueza Solamente vaya Con la ropa Que están Eso fue una De las lecturas Que a mí me Impactó En plena misa En plena misa Yo recuerdo Que mayor me Eh En ese tiempo Cuando yo Escuché Prácticamente ¿No? Esta palabra Esta palabra De Dios Se Se removió El corazón ¿No? Se removió El corazón ¿No? Porque la palabra De Dios Tiene una profundidad Eh Profunda Que toca Corazones Que cambia Vidas ¿No? Que conmueve A personas ¿No? Que conmueve A personas ¿Ya? Y prácticamente Fue una de las decisiones Más difíciles Que a veces cuesta Dios Dios Por eso Dice Te habla A través De su palabra Te habla A través De su palabra ¿No? Eh Se testifica A través De su palabra ¿No? Se testifica ¿Sí? Se da a conocer A través De su palabra Se da a conocer Acuérdate Por ejemplo En caso De Moisés ¿No? En Moisés Se dio a conocer Prácticamente Él fue Él Le salió A su encuentro A Moisés ¿No? Y Dios No espera Que tú vayas A su encuentro Sino Él te sale A buscar Él te sale A buscar ¿No? Y muy bien Y Esa vez Cuando prácticamente Eh Se puede decir ¿No? Cuando la palabra De Dios Tocó hondo Eh Eh Se puede decir ¿No? Eh A ver Eh En mi corazón ¿No? Yo lo escuché Esa palabra Cuando ¿No? Eh Tocó hondo En una misa En Lima Porque yo estaba De vacaciones En Lima En Lima Entré a escuchar Misa A la catedral En Lima ¿No? En el paseo Que estaba Ahí comenzó A tocar Prácticamente Hondo La palabra De Dios ¿Sí? Ahí Ya comenzó Prácticamente A transformar A transformar Dios implantó Esa semillita En mi corazón Para que pueda Dar testimonio De él La palabra De Dios Es como una semilla Chicos ¿Ah? Que se implante En tu corazón Y te comienzan Las intrigas Te comienzan Las intrigas ¿No? Si esta vida Es para ti Si esta vida No es ¿No? ¿Qué espera Dios en tu vida? ¿Qué espera Dios en tu vida? ¿No? Y a veces Para responder A esto Cuesta ¿No? Cuesta Tienes que dejar Muchos Muchas cosas Atrás ¿No? Tienes que dejar Muchas cosas Atrás ¿Ya? Muy bien Eh Se trata De un camino Que comienza Con una lectura De la sagrada Escritura Serena Y pausa Que lleva A escuchar Lo que el señor Quiere decirnos Oye A partir de ella Se produce Un diálogo Entre el hombre Y Dios ¿Ves? A partir de eso Ya se produce Un diálogo O una conversación Entre Dios Y el hombre ¿Por qué? Cuando a mí Dios me empezó A tocar hondo Yo vine acá A Huancua A buscar A los franciscanos ¿No? Vine a tocar acá ¿No? Desde ese momento Ya comencé A existir a misa Todos los días De lunes a domingos ¿No? Eh Comencé a hacer Obras sociales Por un año ¿Ah? Por un año Eh Comencé a trabajar Con los franciscanos Acá en el convento Para ver Cómo es su carisma Eh Cómo es su vida Que realizan Dentro del convento Para irme acostumbrándose ¿Ves? Eh Comenzaba a hacer Las oraciones De las laudes Las matinales Las oraciones franciscanas Comenzaba a hacer todo Comenzaba a hacer todo Desde esa palabrita Que Dios impactó En mi vida En Lima En la catedral de Lima Escuchando Comenzó a A remover Todo mi corazón Eso es lectio divina Chicos Cuando Dios toca Hondo Eh Hondo el corazón Del ser humano Para que le dé Una respuesta ¿Sí? Para que le dé Una respuesta ¿Ya? Esta práctica Inspira A los Esta práctica Mayormente Fue inspirada En la tradición Hebrea Los hebreos Ya practicaban Esta lectio divina Chicos Pero esa vez No se le llamaba Lectio divino ¿No? Practicaban Es accesible Para todos Si bien La Eh Puede Nutrir la meditación No es una condición Necesaria Ya que se trata Sobre todo De dejarse tocar ¿Ves? De dejarse tocar Por Dios Dejarse conquistar Que Dios Que Dios Enamore tu corazón ¿No? Enamore tu corazón Te dejas llevar Eso por ejemplo ¿No? En caso de un enamoramiento ¿No? El varón Cuando se enamora Vive prácticamente Pensando que Los chanchos Ruelan ¿No? Vive en otro mundo Igualmente Es la palabra De Dios Chicos Es para enamorarse Es para enamorarse ¿No? Igualmente Cuando las chicas Se enamoran Piensa que le ha llegado Su príncipe azul ¿No? Igualmente Es la palabra De Dios Chicos Te enamora Te conquista Te conquista Pero tú tienes que responder A ese llamado Tú tienes que responder A ese llamado ¿Sí? Tú tienes que responder A ese llamado ¿Ya? La ley divina No busca conocer Mejor los textos bíblicos ¿Ves? No busca conocer Mejor los textos bíblicos Sino conocer a Dios A través de su palabra Conocer a Dios A través de sus palabras ¿Ya? A conocer a Dios A través de sus palabras ¿Sí? Muy bien Mayormente Acá también juega Un papel primordial El Espíritu Santo ¿Ya? El Espíritu Santo ¿Quién es intercede Entre el hombre Y Dios Intercede Muy bien Sobre todo Es importante Invocar al Espíritu Santo Chicos Invocar Antes de leer La palabra de Dios Y después De haber leído La palabra de Dios Señor Jesús Envía tu Santo Espíritu Sobre mí Ayúdame a discernir Lo que quieres Transmitirme A través de tu palabra ¿Ves? Oración al Espíritu Santo ¿Ya? ¿Sí? Su ayuda es primordial ¿Ya? Su ayuda es primordial Para poder escuchar El mensaje que Dios Tiene Para cada uno De nosotros La luz Para captar Lo que es Lo que nos dice Y comprender mejor Su palabra A través de la oración Dios mío Envíame tu Espíritu Que me haga conocer Mejor tu palabra ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Manifiéstate En mi vida ¿Sí? Eso lo decía San Juan María De Ars De Ars Yo mayormente Le conozco como San Juan María De Ars Ya él era un sacerdote Él era un sacerdote Ya de edad De edad ¿No? Era un sacerdote De edad ¿Ya? Que hoy Que hoy en día Es considerado Santo Es santo De la iglesia católica Las etapas De la lectura divina Tienen cuatro Lectio Que quiere decir lectura Yo leo un pasaje bíblico Yo leo un pasaje bíblico Meditación Medito La búsqueda Lo que Dios me quiere Prácticamente decir A través de su palabra A través de su palabra Medito Con Sí Medito ¿No? A ver A ver chicos Prácticamente estamos así ¿No? Con el Zoom A ver Termina la reunión Vuelven a entrar Al mismo Zoom ¿Ya? Al mismo Zoom ¿Sí? Nos queda diez minutos Nos queda diez minutos ¿Ya? Vuelven a entrar Al mismo Zoom ¿Ya? Oye Medito Medito Lo que Dios me quiere Dar a conocer Chicos Lo que Dios me quiere Dar a conocer ¿Ya? Oración Mi oración Va dirigido A Dios Mi oración Va dirigido A Dios ¿Sí? Mi oración A través de su palabra Chicos Oración Con la lectura Bíblica Van de la mano No se pueden Separar Los dos No se pueden Divorciar Van de la mano Y contemplativa Cuando yo Contemplo A Dios A través De su palabra Yo sé Que Dios Se hace presente Ahí En la lectura Bíblica Se hace presente En la Biblia Se hace presente En su evangelio Se hace presente Todos estos pasos Son importantes Pues Enriquece Recíprocamente Y permiten Avanzar juntos A la Al diálogo Con Dios Al diálogo Con Dios Ya Ya Al diálogo Con Dios Nos ayuda a crecer Espiritualmente Chicos Nos ayuda a crecer Espiritualmente Ascendentemente Espiritualmente Ya Espiritualmente Seguimos A ver ¿Se entiende ¿Se entiende? A ver Hable ¿Se entiende? A ver Chicos Medio callado Están ustedes Seguimos Muy bien Leticia Ferrer Ahí está Leticia Ferrer Recién Despertó ¿Cree usted? Ah Muy bien Seguimos La iglesia A partir del Concilio Vaticano Segundo A partir del Vaticano Segundo Ha fomentado Esta pedagogía Divina Que mejor dicho Mejor dicho Se enseña Hoy en día En los cursos De religión Esto no se Esto no se trataba Chicos En los cursos De religión ¿Ah? Porque Yo te lo digo Por experiencia Porque yo enseñé Religión En la ciudad De los niños En Lima Yo enseñé La ciudad De los niños Es algo Donde viven Algo de mil niños Jóvenes Pero Está dirigido Por los franciscanos Tiene su colegio Ahí Yo enseñé Religión Y no se enseñaba Mayormente La lectio Divina Pero a partir De hoy Ya prácticamente Si se enseña Como tema General Como tema General ¿Ya? Porque permite A todos los cristianos Experimentar un encuentro Personal Con Dios Y comprender Mejor La relación Que se desea Forjar Con él Esta práctica Promueve Nuestro crecimiento Espiritual Nos ayuda Nos ayuda a crecer Espiritualmente ¿Ya? Nos ayuda a crecer Nos ayuda a contemplar Mejor a Dios La palabra de Dios Así como una semilla Sembrada ¿Ves? Así como una semilla Sembrada Debe dar frutos Si yo leo La palabra de Dios Chicos Debe dar frutos Debe dar frutos Frutos Ser un mejor ciudadano Ser un mejor cristiano Ser un mejor individuo Debe dar frutos ¿Ya? Debe dar frutos Cualquier proceso De germinación Toma tiempo Y requiere Y requiere Que el terreno Este preparado Para recibirla Yo no puedo Recibir La palabra de Dios Si yo estoy manchado De pecado Chicos No puedo recibir No puedo recibir Si yo leo La palabra de Dios Necesito una Preparación Asistir a misa Comulgar Confesarme Necesito Asistir a una Comunidad cristiana Necesito asistir De ese modo Yo me tengo Yo me tengo Que preparar Me tengo Que preparar Si Para ir Al encuentro De Dios A través De su palabra A través De su palabra Ya Dentro De la semilla Ya hay Todo Pero es El encuentro Con el No Con lo que hará Que nazca Este fruto Que es Dios Que es Dios Ya que es Dios Ya que nos ayude Dios nos va a dar Una respuesta Clara Nos va a ayudar A discernir Lo que nos está pidiendo Lo que nos está pidiendo Ya Lo que nos está pidiendo Si Dios Me habla A través De su palabra Chicos Dios me habla A través De su palabra Cuando tenemos La imagen De un Dios Que está lejos Del mundo O que nos interesa Por los hombres La oración Se convierte En un absurdo O una tarín Posible Cuando si Dios Nos dijera Búscame En el vacío Cuando buscamos A un Dios Que se esconde O queremos Hablar Con un Dios Que no nos escucha En vano Sería nuestra oración En vano Sería nuestra Lectio divina Nuestra Nuestra Lectio divina La Lectio Es la palabra De Dios Y por lo tanto Es verdad Es fe Es encuentro Es prácticamente No es Discernimiento Discernimiento Dios me habla En su palabra Este acto De fe Es el Punto De partida Y prescindible Para la Lectio La fe Por eso Vamos a intentar Empaparnos De esta realidad De nuestra fe La fe fue un papel Primordial Chicos Para la Lectio Divina La fe Fue un papel Primordial Toda la Escritura Nos muestra Que Dios Busca un diálogo Con el hombre ¿Ves? Dios sale Al encuentro Del hombre Dios va Al encuentro Del hombre Dios prácticamente Le busca Al hombre El hombre No busca Dios Dios sale A su encuentro Acuérdate Si no de Pablo De Tarso De Saulo Jesucristo Le salió A su encuentro Le salió Con un sol Resplandeciente Saulo ¿Por qué me persigues? Soy yo Dios A quien Tú Soy yo Jesús A quien Tú persigues Le salió A su encuentro ¿Ya? El diálogo Es el lugar Es el lugar Privilegiado Del encuentro Entre el verdadero Dios Y el hombre Cuando yo Hablo de hombre Me estoy refiriendo Tanto al varón Y a la mujer Eso es el término Correcto Muchas veces Decimos ¿No? A hombre Se refiere A sexo masculino Pero también Se refiere A la mujer Es así Así lo dice La Real Academia Española ¿Ya? Se refiere Tanto al varón Y a la mujer El hombre Muy bien Dios verdadero Es el hombre Que habla Y el que se puede hablar Que quiere comunicarse Con nosotros ¿Ves? Quiere comunicarse Con nosotros Y para ello Se baja Nuestro nivel Dios se hace Hombre Mejor dicho Dios se hace Hombre ¿Ya? El verdadero Hombre Es el hombre Creado por Dios A su imagen Y semejanza Dios fue Fue creado ¿Para qué? Para buscar La felicidad Chicos Para buscar La felicidad Ya sea En tu profesión Ya sea En tu matrimonio Ya sea Con tu pareja El hombre Fue creado Para buscar La felicidad Y también Fue creado Prácticamente Para vivir En la santidad Para vivir En la santidad ¿Ya? Para vivir A la santidad En comunión Con Dios En comunión Con Dios Es Dios Que prácticamente A través De su palabra Busca un diálogo Contigo Pero tú Pero tú ¿Cómo lo respondes? Pero tú ¿Cómo lo respondes? Chicos ¿Le das un sí Generoso? ¿Le dices? Dios Aquí estoy Que se haga Tu voluntad En mi vida Solamente Buscamos a Dios Cuando estamos En problemas Por eso Por eso Yo a los chicos Cuando doy un tema Le digo No busques A un Dios Bombero Que solamente Le buscas Para apagar El incendio Toma Deux ¿Cómo lo respondes? Gracias.